¿Qué está pasando? Lucha Libre Online, mi nombre es Albert Hernández, bienvenido a otro debate más y este es uno de los debates para la historia, estamos activados, primeramente vengo con uno uno de los nuevos, pero uno de los viejos, pero uno de los mejores que va a estar en esto del streaming con Lucha Libre Online y es nada más y nada menos que Doctora Lucha Libre, ¿Qué está pasando? Saludos muchachos, ¿Cómo estás muchachos? Estamos bien. Primero que nada, gracias a Lucha Libre Online por darme la oportunidad lo más guapo, lo más hermoso, puro macho, puro corazón, ha llegado a Lucha Libre Online, el papa bello del streaming world venimos destrozando los camperitos, cucarachitas, viboritas en Warzone Apex, cualquier juego, los destrozamos no importa en qué juego sea, venimos destrozando y ahora con Lucha Libre Online, no hay break, no hay break para nadie mi gente, nos quedamos, 2035 enseñe la camisa, enseñe la camisa working baby face no hay que decir más nada hoy estoy humilde, hoy estoy humilde cucaracha, ¿Qué te dije? mi gente tiene alguien que se llama cucaracha la entrevista es a mí, no es a ti, brother ya me dijiste que los yo quiero hacer algo pero quiero que miren ahora Kevin tenemos a Doctor Lucha Libre y Kevin dijo, ¿sabes qué? yo tengo que darle la bienvenida de la misma manera que él está vestido y tengo que ponerme también una careta porque la gente vea la careta comprada de downtown San Antonio ¿Qué está pasando Kevin? todo bien, para darle la bienvenida a Doctor Lucha Libre hay que respetar yo voy a tratar de hacer el programa completo así con una careta pero ni para el carajo ¿Qué está pasando? Kevin, gracias a Mike y gracias a Albert por abrir la ¿verdad? dame la oportunidad de estar con ustedes muchachos claro que sí quiero decir que he estado pendiente a los a los shows de ustedes, las entrevistas de Mike excelente trabajo muchachos talento, ¿verdad? gracias, gracias, gracias no chicos, no estoy lamiendo ojos aquí, brother estoy hablando con los muchachos me escucha Mike, escucha Mike, ¿qué tienes que decir de cucaracha Mike? ¿qué tienes que decir de cucaracha? no, no, allá, allá, este, el Mr. Lucha Libre con su cucaracha ya este, lo único que quiero decirle es que lamentablemente para los mentes de Mime que ven el programa yo no voy a poner una careta porque yo soy demasiado bello para estar tapando esta mucho más respeto porque, ¿sabes? tenemos fanaticadas, Mike, ¿sabes? no, 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 doctor, doctor, tú tienes que entender, hay fanaticadas toma, toma pero la mayoría son mentes de Mime wow, este, el cucaracha no, 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 no lo cojas personal wow allá, allá el cucaracha si, si, si le picó, pues lamentablemente esto está, esto está malo toma, toma toma dile ahí Albert, ¿quién fue? ¿quién fue? el father chain ese es el invader ¿quién fue? ¿el invader? ese es Pepe ese es Pepe, 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 buena gente la ha hecho tremenda bueno, Albert, ¿cuál es el tema? mi gente, el tema de este viernes el tema de este debate cuando, cuando estés viendo obviamente el debate, no importa el día pero el tema de este podcast es ¿cuál es la mejor facción en la lucha libre? pero, cuaracha cuaracha, por favor pero ven acá lo, ok, yo te dije que hiciera la asignación ¿qué te dio, cucaracha? entonces, eh, cucaracha tú me has dado esto dice aquí los mejores 100 árbitros de la lucha libre maldita sea, cucaracha pero, ¿por qué? si yo te dije a ti que eran las facciones entonces, toda esta información que yo tengo aquí perdido todo estos papeles ¿sabes? basura eso es lo que le pasa al doctor por estar buscando la información por cucaracha en vez de buscarlo tú mismo ah, bueno, maravilla oh, oh, oh tiempo, tiempo, tiempo va a decir que tengo a cucaracha que se encargue cucarachas me ayudan todo take it easy, Mike take it easy, Mike cucaracha aguanta, por favor algo que tú necesitas yo creo que los mentes de mí me van a tener que ayudar en vez de la cucaracha oh, oh, oh más respeto aquí más respeto, Mike porque ay, ay, ay tranquilo, tranquilo no, el primer show no quiero o sea, paz economía tranquilo, Mike es que tienes que entender que el babayaga del debate soy yo tú eres el babayaga el babayaga déjame alber, alber hace cuantos no a ver a mi gente cuando usted busca competitivo cuando usted busca la palabra competitivo en el diccionario ¿qué dice? en palabras bien chiquititas usted busca una lupa y va a decir doctor lucha libre a ver si tiene los pantalones de Inter World 1 conmigo vamos a ver ay, señores o sea, que lo que va a haber es una pelea entre doctor lucha libre y Mr. Controversia Mike Dyer increíble pero yo espero que yo espero que él no venga con que está bien tienes un punto a tu favor, Mike tienes un punto a tu favor ¿cuál? me encanta tu jacket la camiseta el pose de atrás yo espero que no vayas a copiar mi facción pero anyways anyways vamos al mambo no vamos al mambo vamos a empezar pero antes de empezar vamos a irnos calientes ¿por qué? las mejores facciones no, vamos a irnos rápidamente yo no estoy para estar aquí con estupideces rápidas voy a decir desde ahora desde ahora wow son las mejores facciones de la historia de la lucha libre exacto elimíname y sácame y no me menciones y no está en el debate jamás The Elite por favor jamás jamás en la vida saquen The Elite no está en la conversación si acaso puede ser que mencionemos a Bullet Club y los voy a destruir no sirve The Elite es la peor facción que se ha creado en la lucha libre de la historia pero tú estás diciendo que Kenny Omega Kenny Omega no cae en esa parte pero Gamapo no está en la conversación ok quiero que entiendan el luchador número uno en la revista segundo no, no, no eso fue una basofia y ya lo expliqué ya lo expliqué en el video que pueden ver lo que dice La Verdad Duele en Lucha Libro Online que tiene más de 70 mil views en Facebook porque lo que están es llorando por lo que dije la verdad a los mentes de Mime wow Kenny Omega The Elite y Unbox ninguna de esas porquerías no lo mencioné no lo mencioné no lo mencioné están en la conversación ahora podemos empezar bien el debate gracias wow wow o sea o sea que si vienen aquí esperando escuchar The Elite se pueden ir desde ahora desde ahora wow adiós no están en la conversación sabes que sabes que Kevin no los vamos a sacar vamos a hablar vamos a hablar como es porque tenemos que ser la gente pide transparencia ¿me entiende? la gente pide que nosotros hablen pero que transparencia tú quieres son una basura no sirven no es un buen grupo ya esa es la transparencia ya lo dije dame una razón dame una razón ¿por qué no es un buen grupo? porque es una porquería ¿pero por qué? ¿por qué? porque yo digo que es una porquería y se acabó wow o sea el tipo que dice que la gente de Mime la mente de Mime que me ayuden a a debatir el único la única palabra que él tiene que utilizar yo dije yo dije que te ayudara a buscar información háblame háblame con pruebas dime ok Kenny Omega yo quiero no ¿qué? ¿qué ha hecho The Elite? ¿qué ha hecho? además de salir vestido como unos estúpidos vestidos de Space Jam vamos a dar vamos a dar los shows de IW ¿lo quieren? ¿lo quieren? chévere tienes acá está bien hablato porque ya aparentemente necesitas una pregunta pero la voy a contestar la voy a contestar Lucas está en el grupo ¿verdad? ¿qué están haciendo ellos allí? están allí están ahí como unos mamajos cobrando 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 chavos tienen al tipo de ese que sale con el spray ¿qué? ¿qué compone él? nada ¿qué componen? nada Wow Kenny Omega lo pusieron como el número uno porque esa gente de P.W.Y. la tienen con 2.1 sabiendo que fue el mejor del año eso es claro el grupo es una porquería y después tienen un grupo que es grande tienen un montón de gente y vienen y traen a Adam Cole para que Adam Cole sea el segundo o tercero del grupo porque no es el líder viene siendo líder de Undisputed para hacer el perrito de Kenny Omega escúchame ¿qué más quieres? voy a dar el espacio Kenny Omega se nota que tú no has visto luchas de Kenny Omega ok entiendo que Kenny Omega tal vez está bien tiempo vamos a ir ok entiendo que Kenny Omega tal vez tira unos spots bien cheesy bien jajás que se yo el hombre tiene talento tiene talento y entiendo por qué el elite él es el líder del elite entiendo exactamente el hombre ha desarrollado se ha desarrollado en el micrófono sabes de como de como él tal vez ahora de como cuando él empezó ahora la evolución que ha tenido en el micrófono yo digo que ha sido un cambio de cielo a la tierra es verdad ok y si es tan bueno en el micrófono porque es lo que hacen estúpidos en el micrófono ¿para qué necesita Don Callis? Don Callis ahora mismo lo tienen ahí de que se yo aguantándole las toallas esa contestación no es válida no Don Callis ya Don Callis no tiene micrófono tanto como antes porque están dejándole están aprovechando y que el micrófono bueno tiene que porque el omega en Japón luchaba muy bien no estoy hablando de elite y que el omega en 820 está bien yo entiendo pero lo que te quiero decir que ya el hombre está trayendo una trayectoria y lo está combinando ahora con su equipo con su equipo de elite con los muchachos que lo que hacen sinceramente tú crees tú sinceramente crees que has hecho un buen trabajo ¿qué tú estás viendo? eh honestamente que en mi opinión el tipo no 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 en mi opinión no 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 yo estoy diciendo que estamos hablando del faction no es para cargarlo a compañía pero él definitivamente se ha desarrollado desde como lo empezamos a ver hasta donde está ahora mismo yo pienso que sí ahora ok entonces tú dices que si no es para cargar la compañía no se supone que el campeón sea el que cargue la compañía sí pero lo que te quiero decir estamos hablando del faction ajá pero ok y él es el campeón y él es el líder del faction porque él está demostrando él está demostrando él está demostrando porque está demostrando él está demostrando nada no sé porque hemos perdido 10 minutos hablando de la mierda de diario está bien está bien está bien está bien porque tú me dijiste porque tú me dijiste que era una porquería porque esa fue la razón que tú me tuve que esperar que entonces yo no sé tú me estabas explicando por qué no era una mejor y yo honestamente ni caso le dices y lamentablemente doctor lo que tú acabas de decir en contra de lo que yo dije no no fue muy bueno wow wow no fue muy bueno vamos a hacer algo vamos a hacer algo yo quiero escuchar a Kevin vamos a los jumpbox la gente le gusta el jumpbox sí claro que sí no la gente le gusta el jumpbox el elite como equipo el elite como equipo es un buen equipo ok entiendo que no caiga no está no no está en mis primeros cinco mira mira primero nada mira está en mis primeros cinco pero déjame hablar mira el elite hay que descalificarlo porque no llevan lo suficiente tiempo para estar en la lista lo primero nos tienen historial todavía todavía no han terminado con el grupo así que no es justo juzgarlo si no han terminado todos los demás este facciones ya han dado su granito y tienen su historia en la lucha libre y agregando a eso agregando a eso Kevin yo entiendo que tienen el potencial para ser una facción dominante en la nueva era de la lucha libre pero al momento lo único que para mí a ellos les beneficia pero para mí los mata es el show de being the elite que se humanizan demasiado ellos el problema que ellos van a tener ahora es el problema que tienen las facciones en sí se ponen traen gente innecesaria exacto Eidobio ahora mismo está en esa transición de que están trayendo gente y no van a saber qué hacer con lo que tienen y yo creo el de elite va a sufrir de eso y no van a llegar a ese potencial y si la gente en dos o tres años si esto sucede ni se van a acordar de ellos pero acuérdate que muchas facciones en la lucha libre son hechas para empujar a un luchador no necesariamente una facción es para ser dominante una facción logísticamente hablando en el negocio es para empujar y tú crees que sinceramente a Adielis le hacía falta traer a Adam Cole bueno claro si tú buscas si vemos el long picture si tú eres un conocedor de lucha libre si si tienes conocimiento luchístico y sabes del negocio vas a verte a la larga cuántos minutos cuánto lleva Adam Cole en la compañía pero ya no fuimos de tema ya esto se jodió y Aaron Cole entró a la facción del elite exacto pero cuánto él lleva en la compañía dos semanas verdad si acaso vamos a ver qué sucede no se sabe qué va a pasar que se cree que sabe no sabe nada hay que guiarlo ya yo expliqué no dieron ninguna contestación válida vamos a seguir el tema ok para ti para ti no sé mira vamos al mambo vamos a hablar de esta de esta pasión voy a empezar con una una facción que empezó en ECW y él la mejoró para mí en WCW y es una facción cultural primero se llamaba Raven Nest el Raven Nest en ECW ok ¿quién era Steven Richards Raven y Blue Mini y la otra muchacha no me recuerdo bien el nombre de ella pero cuando pero no duró mucho no duró mucho el job squad y se salió Blue exacto cuando van a WCW todo el mundo se recuerda la era de nosotros se recuerda el famosísimo Raven's Flock exacto voy a empezar con Doctor de Lucha Libre tienes el espacio para hablar de esta facción que significó culturalmente vestimenta en muchas cosas en WCW honestamente cuando yo veía Raven's Flock era un equipito que me gustaba porque tenía a Billy Kidman que se entraba así cajascándose como que no me bañaron anyways era un buen estaba nice exacto pero como que no sé estaban dentro de WCW como que no encajaban en el tipo de lucha y en parte me gustaba ese concepto porque tú estabas acostumbrado al WCW los Flyers la primera hora después los meets después los final donde estaba Alex Zuggel y Hulk Hogan ya tú sabes la lucha lenta ellos como que en realidad el que le daba el toque a esa facción para mí era Billy Kidman a pesar Raven lo que traía lo que traía era el nombre y Perissaron obviamente pero Perissaron no no sé el estilo de lucha de Perissaron en esa facción para mí como luchador no me gustaba no logic no exacto entonces obviamente Billy Kidman pues no era que tenía logica pero sí tenía como que ese garisma hacia los el 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 shooting star que se yo para mí era el lo que la pega a pesar de que Raven era el que traía a su personaje se tiraba al piso pero era no sé para mí esa facción funcionó un poco o no funcionó para mí no funcionó para mí no funcionó para mí no funcionó porque dijiste mira que mira que interesante ustedes empezaron con el pie izquierdo discutiendo y por culpa de Omega pero mira que interesante Mike le gusta mucho Billy Kidman quiero saber la opinión de Mike sobre lo que es el Ravensflug el Ravensflug yo creo que para mí funcionó porque era para el midcard las riñas las riñas de Raven era Benoit este DDP por el US Title que es que hay un video de Raven dándole a DDP con un stop sign en MTV durísimo durísimo eso yo lo vi en vivo pero vendía pay-per-view esa era por eso digo era el midcard era el midcard era algo te voy a explicar algo más para que los mentes de mime y las cucarachas entiendan el Ravensflug trajo mira el Ravensflug para instruirte porque yo estoy seguro que tú tienes un doctorado ¿verdad? ¿qué es esto? quiero aclarar quiero aclarar para la gente que te sigue a ti obviamente el DR es Don Rubin Lucha Libre ¿ok? por si acaso un tipo polifacético estamos en Estados Unidos yo estoy en Estados Unidos pues yo quiero abrir un mercado un mercado abarcar un mercado DR Don Rubin Lucha Libre entonces no puedo poner Don Rubin Wrestling porque no era Dominique Republic la gente la gente en Estados Unidos le dice a República Dominicana DR ¡Oh my God! pero déjame explicarlo de Ravens porque me están interrumpiendo y hay mucha mucha IQ aquí el Ravensflug el Ravensflug tenía algo bien interesante que dice una porquería una porquería una porquería y después te lo expliqué y no lo entendiste y diste una porquería tú pero déjame para que entiendas el Ravensflug tenía algo que no todas las otras facciones tienen tenían the Ravens rules en las luchas de Ravens que básicamente eran los rules hardcore sin decir la palabra hardcore eran las reglas de Ravens en las luchas de él con DDP Ben White esa gente yo creo que eso es algo innovador en el grupo pero me había buscado una información de la gente ¿no? una cucaracha 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 es nada es cucaracha es la diferencia de Babayaga y el doctor necesita la ayuda de una cucaracha para que le diga qué decir y yo pues ya yo lo sé me perdona a mí pero mamá Juana mamá Juana yo te perdona mamá Juana te prometí que me hacía caigo cucaracha le doy la oportunidad de cucaracha que me ayude para eso está cucaracha para ayudarme ahí tiene pero buen dato buen dato seguro que es un buen dato para que los mentes de mí me lo van a saber wow wow increíblemente pero es que tú sigas yo espero mi gente de Lucha Libre no hay fanáticos seguidores followers de Latinoamérica del mundo entero Japón Estados Unidos de República Dominicana Puerto Rico Venezuela México Brasil España Hawái Holanda Alacca por favor yo espero que ustedes no lo tomen personal con lo que está diciendo Mike Jagger por favor el hombre el Mike Jagger este ay muñeta Kevin ¿qué para ti significó de Ravensflug? se va a ahogar mira Ravensflug pudo traer la energía que trajeron de ECW porque no sé si se acuerdan de cuando crucificaron a Sandman que eso fue un ángulo controversial de hecho utilizaron esa esa conexión con el público de que él trajo a la esposa y al hijo lo vistieron de la jopa de Raven o sea con la camisa o sea ya ese equipo tenía o esa facción tenía el hit y la conexión con el público a irse a WCW lamentablemente ellos se pierden con NWO y para esa época es bien difícil que otro punto oh lo perdimos o facción sobresaliera en NWO punto o sea ok ahora era bien difícil que otro equipo sobresaliera por culpa de NWO entonces yo creo que ellos sufrieron eso pero ellos hicieron sus puntos o sea a mí me encantaba y lo mismo que dice Dr. Lucha Libre Kidman para mí era la estrella de ese equipo luchísticamente wow buen punto buen punto era un duro la verdad que me encantó ese punto que trajiste es verdad eso de la otra el NWO atrajo era muy grande no y para ese tiempo también estaba para ese tiempo estaba el de Kevin Sullivan también por ahí un poquito más y estaba Four Horsemen estaban con un montón de grupos no está adelante no está adelante no no pero estamos hablando de lo que había en WCW con Malenko y todo eso mismo año mismo año bueno 96 97 vamos a hablar de esta facción que se van a familiarizar bastante con ella y es The Heart Foundation vamos a hablar de ello y voy a empezar contigo Mike Jagger Zumba Heart Foundation en 1997 estamos hablando de Heart Foundation de la facción grupo que fue Bret Hart Owen Hart David Boy Smith British Bulldog Jim Neyhart y Brian Pillman básicamente se unen porque Bret Hart está teniendo problemas con Stone Cold Steve Austin después de WrestleMania 13 y básicamente busca de la ayuda de David Boy y Owen se van rudos porque Brejala era técnico más o menos para ese tiempo y después se van rudos con todos ellos ellos se van a ayudarlos y tienen la famosa riña con Austin y por ahí para abajo básicamente empezó lo de básicamente Team Canada del 97 con Heart Foundation que básicamente en Estados Unidos eran los más odiados pero cuando iban a cualquier otro país especialmente en Canadá eran los babyfaces Mike te voy a hacer una pregunta sobre la facción ellos ellos inician en un año bien difícil de competencia porque obviamente todos conocemos a la NWO se les hizo difícil hacer ese click en televisión o no no porque eran familia esa es otra cosa todo fluvia todo con el Heart Foundation yo me acuerdo de sus Monday Night Raw fluía porque ellos estaban cómodos no eran no eran personas que eran panas o eran eran ellos eran ellos mismos ajá no los pusieron como decir National Domination que cogieron a tal persona a tal persona y lo unieron verdad eran familia eran cuñados o hermanos y Brian Piedman también era de la familia Heart porque él empezó a entrenar la lucha libre en los 80 con los Hearts en Canadá él era parte de la familia básicamente todo eso fluyó y tú te puedes dar cuenta de eso en las promos que ellos hacían juntos y cuando salían cuando luchaban vamos a hablar claro usted se acuerda del Canadian Stampede en Canadá como la gente estaba gritando tan y tan duro en esa cartelera cuando salió Heart Foundation solo con este junto que la cámara se estaba moviendo increíblemente la cámara se estaba moviendo por el impacto que tenía ese grupo en Canadá y fuera de Estados Unidos básicamente Heart Foundation era el grupo y la facción que fuera de Estados Unidos era el que le hacía chavos a WWE wow increíblemente Kevin tú me entiendes que para ti significó The Heart Foundation Heart Foundation es una de las facciones más importantes de la historia de la lucha libre y te voy a decir por qué porque como dijo Mike comienza las raíces comienzan con la lucha de Austin y Brett en WrestleMania 13 cuando vieran a Brett Rudo y Austin Terny con una lucha tiempo 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 yo estoy aquí ¿qué pasó? si estás aquí si estás aquí ok después estaba haciendo el research aquí de último momento están haciendo están haciendo la si porque el cucaracha te falló si no hacen la facción entonces lo que dice mi hermano que son Rudo afuera y aquí en los Estados Unidos son técnicos pero también gracias a ellos sale The X y la facción de The X así que gracias a Heart Foundation tú tienes a Stone Cold como lo conocemos hoy que es que debatiblemente la estrella número uno de todos los tiempos de la lucha libre y sale la primera encarnación de The X además de los luchones que cada uno que ya sabían su rol podían hacer en sus luchas mira mira la importancia tú no veías una lucha mala tú no ves una lucha mala entre ellos tú sabes que siempre alguien flojito en cada facción tú no tienes eso con ellos todas las luchas fueron buenísimas buscame una lucha mala de alguien de ahí buscame una lucha una mala lucha de alguien de ahí le voy a hacer la pregunta a Doctor The DX con tú dices The DX o Heart Foundation Heart Foundation Heart Foundation pero Doctor mira si te diste cuenta lo que dijo Kevin en el sentido de cada cual sabía su rol ¿cierto? ¿cierto? y vamos a hablar de eso este Doctor ¿qué tan importante en una facción específicamente en esta? es que cada luchador sepa en su momento que le toca hacer y jugar para equipo por eso digo que Kenny Omega él sabe su rol ok ok los Jumbucks saben su rol igual como tú estás diciendo por esa razón son una buena facción exacto estoy contigo ok pero estamos hablando y Anderson y el otro y Gallows y el otro pendejo saben su rol es que es complicado el rol el rol de todos mira vamos a dejarlo de D.L.E. aquí el rol de cada uno de D.L.E. que son unos pendejos seguimos a ver saben que tienen impact y tienen A.W. entonces tienen que traerlos a ellos es complicado es complicado exacto este Heart Foundation para mí tú lo dijiste es una de las mejores facciones que ha asistido no hay o sea cuando yo voy a lucha libre yo estudiaba las luchas de Bret Hart yo estudiaba Bret Hart el estilo de Bret Hart era algo increíble hermano para mí se me paran los pelos hablar de Bret Hart se me paran los pelos el tipo era el tipo es un olvídate como él desarrollaba las luchas en el ring lo complementas con este Jim que fue pareja con él por muchos años estudié sus luchas en pareja porque me gustaba la dinámica que ellos tenían como pareja complementos luego traje a Owen Hart en la foto en el picture que es el hermano aunque que pasa que Owen Hart era su personaje era bastante callado pero traía su o sea el tipo era un era un luchador un atleta era un atleta exacto podía o sea era igual que Bret Hart pero obviamente no sé podemos debatir quién era mejor pero para mí Bret Hart era más aéreo entonces tenemos a Brian Pillman el loose cannon que no se diga Brian Pillman era el tipo era un glue el tipo era él estaba en el background y tú estabas pendiente de lo que estabas haciendo o sea cada cual traía entonces tú ves a el micrófono el micrófono de el micrófono duro del grupo exacto después tenías el poder de British Bulldog que más quieres el único problema el único problema que tenemos en el foundation obviamente el British Bulldog que era después de Enfield ese era el hombre que traía el manpower como se dice pero el problema con Brian Pillman es que para mí nunca lo dejaron desarrollar tanto en el micrófono como tal vez lo dejaron en ECW exacto anyways es que era un riesgo con él era un riesgo sí, sí pero entiendo yo que no hace falta porque Bret Hart él no sé la manera que él se proyectaba en las cámaras era como que yo soy mejor que tú soy mucho mejor luchador que tú te lo voy a dejar saber en el ring te lo voy a dejar en el micrófono también porque no era que él tiraba unas promos que te vendían como tal vez las promos de Sonko exacto pero él era directo era como no sé era dry con su en su personaje y y esa facción para mí hubiese tal vez funcionado más si hubiesen dado el micrófono un poco más a Brian Pillman te lo juro pero como estuvo para mí fue una de las mejores facciones perfecto mano y no solamente eso que el ángulo más o el evento más o sea el más popular fue el Screwjob que tenía que ver con ellos también y cuando al romperse la facción también fue histórico porque Bret se va para WCW Pillman lamentablemente fallece un par de meses después horrible antes 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 cuando Bret se va Owen se queda en el limbo Bulldog se va este Nightheart se va para WCW Owen se queda solo porque no lo querían dejar salir del contrato Bulldog lo destrozaron después de eso pero de hecho otra cosa de Heart Foundation que es importante en el porque Heart Foundation no estuvo ni un año junto sí pero dieron un impacto increíble por eso pero mira en ese corto tiempo de marzo a noviembre vamos a decirle que fue más o menos creo que eso Bulldog campeón europeo campeón en pareja Owen Hart campeón en pareja campeón intercontinental y Brejard campeón de la WWE lo más seguro por Brian Pillman si no se hubiese lesionado en el accidente que tuvo ese es yo también y esa es otra cosa que Pillman a Pillman no se le dio tanta tanto protagonismo porque él estaba todavía él empezó a luchar cuando él empezó a luchar fue que fallece que tiene la riña con Goldust y Marlena que esa es una de las cosas que pues él no estaba luchando mucho porque él no podía estar en el ring tanto tiempo por la pierna que él tenía y se daban muchas pues muchas pepas pepas pero no quería decirlo verdad poquito tiempo pero mucho mucha historia y calidad en ese grupo y en ese grupo había muchas historias la historia de Owen y Austin de SummerSlam con lo de que hay que sale lo de Owen 316 y él le rompe el cuello a Austin Kennedy en Stampeak que lo hablamos casi ahora Brejard ganándole a Undertaker gracias a John Michael sale lo de The X que el básicamente Brejard básicamente le dice you guys are a bunch of degenerates y de ahí la semana después you know para mí The X nació del Heart Foundation es como una semillita que plantó el Heart Foundation increíblemente junto con el ángulo que le estaban dando a Stone Cold junto con NWO en WC2 fue como The X fue como el no sé tremenda facción también pero vamos a hablar de ellos vamos con ellos y empieza tú este doctor que para ti en este tema de quién es la mejor facción que quienes jugaron su rol bien qué impacto cultural en años tuvo lo que se conoce hoy en día como The X The Generation X o sea quién no en la escuela se pasaba con él todo el mundo o sea hello o sea ellos estaban cuando cuando tú te formas algo este tú te tornas en un concepto popular donde la gente está haciendo tus cosas donde la gente tú ves a la gente con camisas de The X cuando tú estás vendiendo hablando en el ámbito del negocio como tal estás vendiendo mercancía estás en boca de todo el mundo porque ellos están haciendo lo que les da la gana y enseñándoles nada que en televisión tienen a Shaina al lado que obviamente fue un palo tenerla al lado fue brutal porque la tienen la utilizan a ella como guarda espalda entonces es una mujer que obviamente tiene un aspecto ¿sabes? sí varonil también varonil entonces que es más este ¿cómo se dice? habla palabra cucaracha impactante es más impactante exacto gracias eso es un buen punto pero yo creo que a The X te pones a hablar con una joda cucaracha yo pensé que terminaste tampoco así que el hombre tiene que trabajar también tiene que ir easy ¿qué pasa? que entonces tienes a The X yendo a los buildings de WCW tú nunca habías visto una compañía donde tiene a sus luchadores invadiendo el show de otra compañía cuando están en vivo o sea eso es algo que tú dices wow espérate esta gente está en al garete exactamente le añaden a X-Pac olvídate para mí también eran tremendísimos luchadores obviamente pero tienes a Joe Michaels ¿quién más tú quieres? tienes a Joe Michaels el ángulo con a Stone Cold con Mike Tyson tremendo o sea explotaron ahí fue que Stone Cold yo diría que que subió disparó disparó por completo mira qué cosa Heart Foundation y The X es también en cuestión de creación y crear un impacto es un año prácticamente y fue sólido para mí en cuestión no sé yo no tengo los números de cuánto dinero o mercancía vendieron para mí estoy casi seguro que The X vendió muchísimo más que el Heart Foundation lo que iba a explicar es que si vamos a hablar de The X para mí The X en sí no es tanto ni Triple H y Shawn Michaels el The X que para mí fue el impacto grande en la cultura es la de en la cultura en 9 The X con Triple H de líder con New York los traen a X-Pac tienen a China ese The X fue para mí el The X porque ahí fue que la de tu era explotó el de Shawn Michaels y Triple H fue más más wrestling con lo de Heart Foundation y lo de Austin pero fue más wrestling después cuando estamos hablando de la cultura de pop culture en Estados Unidos le hice grande con lo de soccer y las camisas y lo grande fue en el momento que Triple H cogió las riendas con X-Pac es cierto tiene razón y después vienen los New York y después hacen la riña con Nation of Domination si se me olvidó ese punto entonces este tipo está la primera que me gana está la primera que sea la última no solamente no solamente eso que cuando se funda Heart Foundation es cuando la lucha libre se está recuperando de el escándalo de los esteroides que estaba en las bajas cuando The X da el boom es que la cosa estaba en alta en cuestión de mercancía y además que The X es más mercadeable por lo de la cultura como hemos dicho pero hay que ver también la época en cuáles quién hizo más durante mejores y peores tiempos pero la influencia de The X fue tremenda o sea fue una cosa yo entiendo que la influencia de The X llegó a niveles tan grandes que personas que no veían lucha libre sabían lo que era el Soquie no me acuerdo cuál fue el pay-per-view que ellos salieron con la banda que cantaba la canción el The X el 14 yo me acuerdo ahí todavía la show Mike Shawn ahí fueron los que salieron con Mike Tyson esa fue la de Stone Cold Shawn y Hunter esa fue la de Stone Cold ellos llegaron a repetir eso ellos llegaron a repetir la banda yo creo que sí pero no me acuerdo lo hice en Summerslam no me acuerdo yo creo que sí yo creo que el mismo tipo de The X salió cantando la Triple H una vez también el de Mike Tyson sí 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 pero The X The X en cuestión para mí es que mira cuando hablamos de The X sé que hay muchas versiones te la ha hecho Michael Triple H con Chyna y Ravishing Recruit está el The X de Triple H que para mí ese es The X después está la porquería de Triple H y Chichón Michael Díaz tratando de ser chamaquito sí fue nostalgia pero para mí la facción de The X aquí en estos momentos en este debate para mí no sé si ustedes están de acuerdo conmigo 98 es el 98 Triple H X-Pac New Age Outlaws y China sí sí súper súper de acuerdo bueno campeones en pareja este este que los Outlaws que es una de las mejores parejas de todos los tiempos X-Pac campeón europeo y Triple H era campeón intercontinental sí todo sigue sigue ellos eran el grupo súper Midcard destruyeron a Nation of Domination que eran Rocket Leader que tenemos que hablar de ese grupo también de Nation of Domination sí pero mira algo muy importante de The X lo entretenido para el público en vivo y también en la televisión que estaba yendo por televisión era que los New Age Outlaws X-Pac todos tenían algo diferente en sus entradas que era un era verlos ver su entrada era suficiente no era luchar exacto era un era un conjunto de todo claro si era un conjunto de todo tienes a Roodo hablando en el micrófono haciendo su entrada que eso era quien quien no pasaba por los pasillos de la escuela imitando a Roodo con el oh no increíblemente te doy un ejemplo te acuerdas no se si te llegaste a ir a Christmas NPR cuando vieron toda esa gente de D&D vivieron casi todo estaban a gente esperando faltaban dos horas para que empezara el show sale Roodo sale desde el camerino se trepa la cuerda hace así eso se iba a caer ellos salieron ellos salieron vestidos normales no eso fue en el pachín en el pachín en el pachín en el pachín en el copa de la calle no estaba ni uniforme salieron saludaron tú ahí de que digas de te pasa bien mira te pasó bien y obviamente mezcla a triple H con lo de are you ready y como que me entiende claro es que malo pero todas las cosas entiendo entiendo estoy tratando estoy teniendo un debate mental porque para mí la facción para mí que cuando estaba triple H hecho microsoft y china ahí es que eran rudos eran rudos a mí me gustan las facciones rudas por eso que el heart foundation me gustaba porque sentí que eran rudos las acciones prohibido lo prohibido esas vidas esas perras rudos también era el 10 se fue para que fue para haber sido atacar fue el de hunter si exacto si no 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 exacto sigue está bien no estoy diciendo que eso es algo malo ellos eran baby face como quien dice pero de verdad no sé la gente ellos estaban ellos ya tenían un auge y una popularidad tan grande que ya se ya estaban eran la gente a ellos lo tiraron porque se fueron contra el nation y el nation los odiaban más porque el rock en el micrófono era demasiado de ser la madre del nation vamos a hablar del nation usted una pregunta a un muchacho opción opinión personal en cuanto a facción usted le gusta la facción es técnica o ruda depende guau es que depende depende la historia que se esté llevando y el poli el propósito es que si vamos a hablar de la facción a más de un punto la mayoría de las facciones buenas empiezan rudo si deseo eso es lo que pasa con un country con con la condición de domination mira el foundation nunca fueron bueno sí pero puede obviamente era difícil mira hasta la nude empezó rudo si es cierto cierto tiene que ser rudo para mí rudo por eso por eso por eso para mí te importó horseman por horseman por eso para mí el horseman y esa gente eran rudo de que yo pensaba que esa gente de verdad para los que son que no son antes de youtube hay que explicarle bien a la gente quiénes fueron los horseman porque la mayoría son de youtube para acá exacto hagan su asignación busquenla ahí en youtube vayan a luchar libros online y busquen bien vayan a luchar libros online y hagan su research mandenle un email a cucaracha para que le mande la información de fue por forty horseman para que no le llegue vamos a hablar de los vamos a hablar de los Recuerden los de los Eran Tully, Oli, Arndt, Rupert Flair y J.J. Dillon, que era el manejador. Esa gente en el micrófono, mano, era algo increíble. Hay que también recalcar que en esos tiempos la lucha libre era diferente en estilo. Pero, wow, el micrófono de esa gente era increíble. Yo pienso que ese es el molde. Esa gente creó el molde para todas las facciones que vinieron después. No sé, me puedo equivocar. Es como quien dice la primera facción, ¿verdad? Oficialmente no fueron los primeros. Pero fueron lo que dice el Dr. Lucha, el molde que continuaron. Porque es que esto tiene que ver, el impacto de los Four Horsemen fue tan grande, hicieron más con menos. Porque en W.A. no tenían el exposure que tenía el W.A.F. Sí. Entonces, el Hidden Family cuenta como facción. Sí. Y está aquí. Lo tengo listo. Ok. Es que me pongo a pensar que el Hidden Family era diferente, pero como estamos hablando... Entonces, ¿cuál sería la primera facción? Porque a mí, para mí, para mí, es World Horsemen. Escúchame, vámonos por el dato que acaba de decir el Dr. Que ellos fueron al molde, sí o no. Sí, porque eran la facción cool, malos, pero they were cool. Ok. Pero eran cool, pero la gente... Bueno, es que hay unos fanáticos allá. Ellos pueden hacer lo que les daba la gana, que los odiaran y que los quisieran si querían. Sí, sí. Y Tolly Blanchard es el luchador más underrated de la historia de la lucha libre. Para mí, las promos de Tolly Blanchard en cuestión a... Las promos de Ric Flair eran como que más fun, por lo que él decía, pero Tolly Blanchard eran como que más... No sé, lo sentía bien rudo. Sí, sí. Él era malo de verdad. Yo no podría ver a Tolly Blanchard jamás en la vida, especialmente en los 80, de técnico. Exacto. Él era un rudo, rudo. Exacto. Estoy contigo. Y en el ring era super flow, era un flow smooth, era... Olvídate. Durísimo, durísimo, durísimo. Mike me estaba hablando de él que el selling, el selling de él en el ring. La forma que vendía a Chach. Era... Y eso es otra cosa. El mejor Ring Buster de la historia la hace él. No, Tolly Blanchard otra cosa. Y la Spine Buster de Aaron Anderson. Y a mí no me gusta Aaron Anderson como luchador mucho. Yo sé que él es buenísimo, pero no soy muy fan de él, porque siempre se ponen unos espejuelos bien feos de viejo. Ah, ese es el gimmick, ¿verdad? Tiene que ser el gimmick. No, no, no. No creo que sea el gimmick. Yo siempre lo he visto con esos espejuelos en todos lados. ¿En serio? Sí. Eso no es el gimmick. Hasta el sol de hoy, los pobres. Ahí es. Hasta el sol de hoy. Y después él tenía como 28 años y era calvo con un pelito aquí. Este, a lo mero. Pero el Spine Buster de Aaron Anderson era... En el ring, Aaron Anderson era... No se lo puede decir nada. Aaron Anderson era un duro. ¿Por qué? ¿Por qué Lehorstens? La cuestión es que esa facción duró mucho tiempo. Sí. No es como lo que estamos hablando de Harvard Nation, The Exx, aunque The Exx tuvo su periodo de vida largo también. Pero el Four Horsemen duró, trascendió de épocas. Ok, pero vamos a eso, doctor. De WA a WCW. Pero vamos a eso, doctor. A veces eso es bueno o a veces eso es malo. Les voy a traer algo rápido, porque ahora mismo, Harvard Nation fue perfecto. The Exx fue perfecto por el tiempo que duró creativamente, porque tuvieron el espacio para poder hacer todo. Y si lo extendían, lo más seguro, cuando llegó el momento de separarlo, fue lo mejor que pudo pasar. Pero el Horsemen pasó por muchos integrantes. Les Luger, Buddy Wilhelm, Sting, Stiches, Paul Roma, Brian Pillman, Chris Bergoire. Steve Mungo, Steve Mungo. Steve Mungo, Mungo, Mungo. ¿Me entiendes? Ah, shit, here comes Mungo. Pero venga acá, entonces cuando hablamos de eso, en sí, yo creo que si hubiesen matado el Horsemen mucho antes de llegar a todos estos integrantes, pudimos recordar cosas mejores de ellos. Lo que pasa es lo que yo digo ahorita, perdón, aquí te interrumpo, lo que yo digo ahorita. O sea, los factions muchas veces se tornan para elevar el talento. Entonces ya tienes un nombre que viene corriendo beca. Tú pones a Sting, ok, vamos a elevar el talento. Vamos a ponerle a este, a Mungo. ¿Pero cuánto duro Sting en los Horsemen? ¿Una cartelera? Sí, pero... Lo que te quiero decir es que lo utilizan también para elevar el talento. Yo creo que eso era WCW en los principios de los 90, eran vagos. Y decían, ¿qué podemos hacer con esta gente para elevarlo? Ah, vamos a convertirlo en Horseman y ya. Exacto, pero eso... Pero yo creo que eso no ayuda. Eso es matar la facción. Eso es matar... Ah, diablo, esta facción que era malísima, bro. Eso es, mira, eso casi lo hace WWE hace poco, que estaban pensando hacer, era traer de vuelta al Nation of Domination con MVP, Lashley, toda esa gente. Sí. Y MVP dijo, no, vamos a hacer algo totalmente nuevo, y se crearon de Her Business y fue lo mejor que pudieron haber hecho, porque iban a hacer el Nation of Domination 2.0. Yo lo vi, estaba este chamaco, Ezekiel Jackson, ¿te acuerdas de ese? Ajá, ajá. Estaban con un faction. No me acuerdo, eran... Ay, no me acuerdo el nombre, brother. Sí, yo sé, eran bastante... Eran cuatro de ellos. Ajá, ajá. Sí, pero no pareaban. O sea, tú no pareaban, pero era el chamaco este, Ezekiel Jackson, que no sé ni qué pasó con él. No, no funcionó. No funcionó. Pero era, lo que te digo, muchas facciones son para eso mismo, son para elevar talento. Sí. Sí, pero lo que pasa con los Horsemen era que ellos trataban de separarlo y la gente lo pedía. El público se pasaba haciendo así, for, y hay que traerlo para atrás. O sea, no es que ellos quieran seguir con ellos, la gente lo pedía. Entonces, en WA y WCW, en ese tiempo eran un mercado pequeño. Tenían que seguir haciendo dinero. Pero vengan... Ellos corrieran mucho en el sur, ¿verdad? Esa gente. Sí, este, Los Carolinas. Atlanta. Ese, 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 ¿cómo se llama? Ese territorio, era en WA, Four Horsemen completo. Esa gente le encantaba. Yo le estoy en una pregunta a todo. Y porque, mira, es que me gusta lo que estamos hablando. Porque, y entonces, ¿en qué número pondríamos al Horsemen? ¿Dónde quedan en la conversación? Uf, me hablo, mano. De los que hemos hablado aquí. Sí. Nos falta, nos falta un grupo que hay que hablar. No, claro que sí, pero estoy diciendo ellos específicamente porque, como duraron tanto, elevaron, elevaron gente, pero también le hicieron daño a la facción. Eso, ¿se descualifican o no? No, 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 no creo, no, no, jamás. Sí, el Horsemen. ¿Cómo vas a ser el 3 loco? No, no. Ellos están en la conversación bien merecidos. No, 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 pero los ves ganando o no. No, fácilmente, siempre top three. Exacto. Siempre, siempre, siempre. Definitivamente top five, para mí top five, no hay break, no hay break. Hay que incluir, si tú hablas de facción y no incluyes Alfred Horseman, o estaba, o naciste ayer, o no estás estudiando lucha libre, o no sabes de lucha libre, o no sabes. Hay una facción que no hemos mencionado, The Fabulous Freebirds. ¿Por qué las caras? Pero, espérate. Porque yo estoy bien seguro que la gente está diciendo. ¿Quién eran? ¿Qué son esos? Pero ellos eran más un tag. Ellos eran Michael Day. Cuando yo, cuando yo dice Pablo Freebirds, yo pienso en tag teams. Ellos son como Demolition. Exacto. New Day. New Day, que son tres. Pero se establecieron como pareja primero. Sí, claro. Sí, sí. Eran cuatro. Eran tres. Michael Hayes, Buddy Roberts, Terry Gordy. Terry Gordy. Ok, pero eran cuatro, pero era porque uno se fue y trajeron otro. No era porque había cuatro a la vez. No me saquen, no se olviden de Jim Cornett. Exacto. Sin él no hay Freebirds. Exacto. Sin él, o sea, ese. Pero es que no se considera como una facción porque todo el mundo lo veía como pareja. Ese Jim Cornett también tiene un micrófono en todo. Este Jim Cornett es increíble, hermano. Esto es la diferencia. Les voy a dar un ejemplo de hoy en día. O con que sean tres, The Shield es una facción. Oh, no, claro. New Day es una pareja. Sí. Eran una pareja. Y ahora, técnicamente, son una facción. Sí. Tú me entiendes, porque Nuda y los tres. The Brute era una facción. The Brute era una facción. Era una facción. Y eran tres. Pero The Brute, acuérdate que The Brute fue hecho para elevar a Edge. Exacto. Lo que dice el doctor. Lo que dice el doctor. Exacto. Y hay unas facciones que son creadas para elevar un talento. Pero los Freebirds. Yo no sé por qué. No los veo como una pareja. Igual yo, igual yo. Yo no tengo como una pareja. A pesar de que... Ellos están en la conversación de facción. Ellos están en la pareja de Tactic. Pero tremendo, tremendo que eran. De verdad. Por fin dijo algo. Por fin dijo algo que... Pero nada, está bien. Mira, vamos con The Brute. Vamos con The Brute un momento. Vamos a hablar de The Brute porque yo creo que la gente... Obviamente, recientemente Edge salió con una canción de Gangrel y eso se quería caer. O que fue de por cierto. Escuché que supuestamente... Ustedes mismos en Lucha Libro Online... Este que... Gangrel supuestamente iba a aparecer en AEW. Iban a hacer algo. Con la música y no pudo hacer nada porque... Salió Edge. De casualidad. Y yo me metí, yo diado. ¿Ellos sabían esto o...? Supuestamente... Supuestamente no. Y copyright. Hicieron un screw-up. Supuestamente este... AEW le pagó y todo a Gangrel como quiera. Sí, le pagaron, le pagaron, le pagaron. Pero vamos a hablar de esa facción porque es una facción que impactó con su canción, con su entrada. Encantaba. Yo creo que ese es el único impacto que tiene The Brute. Es el memory de la entrada. Pero no crees que es suficiente. ¿No crees que es suficiente? No, porque en el ring no te acuerdas nada de The Brute. Bueno, yo me acuerdo las luchitas de Edge y Christian. No eran malas. Pero eso fue ya pareja. Eso fue ya... No, 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 no. Tiempo, tiempo. Ellos lucharon contra los Hardy Boys que tuvieron luchas brutales. Las luchas escaleras eran Brute, pero ya después de eso... O sea, tú no te acuerdas... Sí, pero tuvieron un impacto también. Sí. No puedes decirme a mí que... No, The Brute... No, no, no. Tiempo, tiempo, tiempo. O sea, The Brute con Edge y Christian tuvieron unas luchas tremendas con los Hardy Boys. Y después cuando llegó este... Una lucha tremenda. Tuvieron varias. Ellos tuvieron varias. Varias. Tuvieron varias. Esto es lo que pasa con The Brute. Además de la entrada y la música. Y con los 3D. Este es el problema con The Brute. The Brute en sí es Gangrel. Ajá. Sí, él era porque él tenía los colmillos. Él es él porque... El primero fue con Edge y Christian, después fue con los Hardy. Es él. O sea, The Brute es él. El gimmick es él. Pero tú puedes poner el otro tipo y es él. Exacto. De hecho, cuando luchas... La lucha que estábamos hablando, que te digo, fue una. Edge y Christian no estaba con Gangrel. Gangrel estaba con los Hardy. Así que perdiste de nuevo, Doctor Cucaracha. Y así, mira, y así, mira. Doctor, para que aprendas del Baba Yaga, así me bebo las lágrimas de los mentes de mí. Me mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno. Oye, pero hablándole de Oh, Dios mío, entonces los Dudley son una facción. ¿Y CW, sí? Técnicamente. CW, exacto, con Spike y el otro. Spike y Big Dick Dudley. Big Dick Dudley y todos los demás Dudley que aparecieron. Ajá. Sí. Eso sí. Pero para con un ECW que, mano, si no fuera por Anarchy, en Idola, yo no conocía a ECW. Ahí fue que yo conocí a ECW porque yo no, cuando estaba creciendo, yo no tenía... Oye, ¿tú conoces a Anarchy, doctor? Sí. ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce? ¿Quién luchador de Puerto Rico, de Idola? No, no, no. ¿No sabes que tú lo conoces personalmente? ¿Qué sí, Joel? Saludo, Adrián. Tremenda persona. Wow. ¿Quién no conoce a Anarchy? Mira, Bruce Wayne nunca dijo a quién conocía, ¿viste? Por eso es Batman. No, no, usted... Oye, mira, doctor. No, porque es que yo... Mira, hablando de Anarchy, yo me acuerdo de Anarchy, mano. ¿Tú te acuerdas de Anarchy y había un loco ahí que salía con él? ¿Cuál? Un loquito ahí, este... Que salía con unas gafitas también. Ay, sí. Súper algo, súper algo. ¿Superátomo era? Sí, la versión de Chicano, pero más sonriente. Más chiquito. Era como que bien chiquito. Superátomo era buena gente. Este Chicano, Chicano. Donde quiera que esté Chicano. Saludos, Chicano, buena gente también. Quítate la bandana y enseña las entradas, fíjate. Tranquilo. ¿Sabes? Este... Por favor. No, pero quiere que salga con Anarchy, que era como una parejita, porque era como que la miniatura de Anarchy. ¿Supermárquera? Sí, te quiero, Chicano, es de cariño, es de cariño. Es de cariño, es de narzo. Mira, tú te echas spray. Vende un poto de spray y te va a decir... Ay, te doy. Y te pone un papelito aquí, mira. Lo ponen así, mira. Ponen así. Te pinta. ¿Sabes, cuando luches con Joe Bravo, a procura que no te eches reír su doy? Pero anyway, anyway. No vamos a hablar de eso. Saludos, Anarchy. Estadio. Claro, te quiero. Este... ¿Qué vamos? Estamos hablando de eso. Me olvidó de las facciones de ECW. Y si lo que tenía par de facciones también, este... ¿Qué más? ¿Cuál es más? Además de RavensFlox, que salió de ahí. Los Dolly era una facción en ECW. La facción del loco ese, que se ve hablando de... Este, que era la facción de Stass y... RBD. RBD. Zabu. No me recuerdo el nombre. ¿Cierto? Con el polpito, con el... Ajá, sí. Viva Afonso. Viva Afonso. RBD. Vamos a hablar de esta facción que estuvo corto plazo en el 99, prácticamente 98, 99. Pero... No, bueno, espérate. Podemos mencionar los boricuas. Pero... ¿The O.A.? The Corporate Ministry. Oh, The Corporate Ministry. Mike, empieza tú. Ay, yo no me acuerdo el Corporate Ministry. No, este... No, el Corporate Ministry estaba chévere porque... Era... La facción del Ministry of Darkness, básicamente, se une con la corporación. O sea, estamos hablando de dos facciones en una. Sí. Eso parece que fue... Sería... Ahora sí va a ser contraataque de... De NWO Wolfpack y NWO... White. ¿Verdad? Red and Black. Red and Black y el Black and White. Este... Que estaba Triple H, Test, con el Corporate... Con el Corporation. Bossman. Después se une Takel con The Brood. Este... Miriam, The Appalice. No fue que hicieron el ángulo que... Ellos no fue que hicieron el ángulo con Stephanie McMahon. Ajá. El Stunko que la raptaron. Es mí, Austin. Exacto. Es mí, Austin. Es mí, Austin. Es mí, Austin. Es mí, Austin. Tengo un pana. Tengo un pana que le hicieron eso en la viaje al papá y con la mujer. Ahí vine. Ok. ¿Qué pasó? Espérate. Traición. Traición. Pero de careta y todo. Traición de... Es mí. Ay, bien. Ay, bien. Ya no me acordé. Papi. Me acordé que estás hablando. Fuera del aire hablamos de eso, gente. Tienes que poner al lío. Tienes que poner al lío. O sea, yo estoy en Estados Unidos hace tiempo. No, nosotros también. Pero pasó, pasó. Como tú te enteras de la persona que... Es mí, Austin. Oh, Dios. El ángulo perfecto. Sí, Corporate Ministry. Corporate Ministry. Estaba Miriam, The Acolytes. Ya, era un montón de gente. Sí, brother. De verdad. Yo estoy tratando hasta de acordarme de todo. Yo creo que se me ha ido gente. No, era Vizzer. ¿Quién? ¿Quién también? Pero yo creo que como viene tanta gente, como que... No duró mucho tampoco. No. Porque también estaba... ¿Cómo se llamaban? Que era Mankind, Kevin Shamrock, McMahon. Sí. El Job Squad. No, no, no. Era el Job Squad. No, no, no. Ellos tenían otro, ¿no? Diablo. The Union. The Union. Ay, qué porquería. Eso sí fue una basura. Es como tú mencionas, mami. The Right to Sensor. No, era mucho mejor. Right to Sensor era bueno. Pero el Right to Sensor tenía sentido. Mierda, coño. Sí, a nosotros no nos gustaba, pues da usted el Job. ¿A quién le daba sentido? Que Bulbicanan luchara en WWE, parece, entonces. Tú no sabes lo que era poner Raw y tú veras Steve Blackman contra Bulbican... Me cago en la boca. Joder, una lucha que a Steve Blackman estaba fuerte, ¿viste? Sí. Estaba fuerte. Oye, pero hablando del Ministry, yo les voy a poner algo ahora. Yo les voy a poner algo ahora del por qué fue una de las facciones, pero todo el mundo se acuerda de su entrada. Yo les voy a poner, escuchen eso. Esto era, esto era una de las canciones durísimas. O sea, a niveles, la voy a poner de empezar para que no lo hayan escuchado. ¡Por ahí viene! ¡Se acercó de Tiger! ¡El cabrón, ven, ven, ven! Estamos viendo aquí que se van las luces. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Acuéntate, hermano! Escucha eso, brother, escucha eso. No, no, eso era... Papi, eso era... No, la guitarra. No, esa guitarra ahí. ¡Uf! Papi, no había break. Ya, 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 ya. ¿Cuántas personas? Tú sabes que cuando esa canción salía, venía una catimba. Sí, no. Exacto, cierto, cierto. Y salía el tonco después a hacer un... A limpiar la casa. A dar la to. Yo siempre quise hacerlo con esa canción en un cuarto. Ok. ¡Toma, toma! ¿Ah, sí? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo iba a hacerlo? Lo que sí iba a escuchar en el cuarto. ¡Toma, toma! No me puede. ¡Cacando, Peter! Maldita sea. Bueno, seguimos. Buena, buena facción, mi gente. Right to Censored es una mierda. No lo vencone aquí. Pero, ¿ve? Pero ganaron campeonato. No sé, porque... No, aquí. Aquí este... Este, este, este. ¿Cuál pasó? Ay, señor. Bueno, tenemos que mencionar... Vamos a mencionar Evolution. Exacto. Estaba... Ese era el próximo que tenía en mente. Sí. Vamos a mencionar Evolution. Evolution para mí, Evolution para mí, con Triple H, que ya estaba... Yo diría que ya estaba en... En su top. Sí. En su heel moment. Sí. Le añaden a Batista, que obviamente lo traen de OVW. Sí. Este... Le añaden a Randy Orton, que obviamente, para mí, el propósito era elevar a Randy Orton. Exacto. Como siempre... Como dije desde el principio. Sí. Los factions son para elevar el talento. Wow. Este... Randy Orton era el propósito de esta facción. Sí. Y Batista, obviamente, pues... Batista fue el que dio la sorpresa. Pero no era el propósito. Exacto. Y obviamente le añaden a Ric Flair. Hello. Ya está. Nada más que buscar. Aunque Ric Flair... No me acuerdo si Ric Flair tenía el micrófono tanto como Triple H. Para mí Triple H... Pero lo propósito que tenía era lo necesario, porque era el que estaba en pareja con Batista. Exacto. Él era el que ayudaba ahí. Exacto. Sí, era... Exacto. Pero para mí esa facción fue en el momento que estaba, aunque tampoco no duró mucho. Porque lo que... Como... No te digo, el ángulo de edad... Fue 2004. Sí, un ángulo corto, cosa de elevar a Randy Orton y que Randy Orton después tuviera su... Su spotlight. Pero vamos a ver de lógica. Pero es de las pocas facciones que hizo su propósito. Hizo su propósito y todo lo que nunca vimos en un momento sin sentido. Exacto. Todo era una historia. Una historia, una historia. Todo, todo, todo. Para abajo, todo. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién, doctor? Y pero H le hace a... ¿Cómo fue? A Batista. A Orton, A Orton. Y después Batista se lo hace a Triple H. O sea que había historia en todo. Todo había sentido. Tenía... Jugaban a las cambias. Es una cosa increíble. Sí, no. Tremendo. Para mí eso fue... Poco plazo, pero... Se entiende. No sé, estaba carete. Estaba tirando, ¿sabes? Estaba tirando. No, no, no. Pero de verdad, para mí, una de las mejores facciones en cuestión de historia, en cuestión de que molestaba... El que odiaba a Triple H, lo odiaba mucho más cuando estaba en Evolution porque se clavaron a un montón de estrellas. A Goldberg. ¡Ale, hello! Si estaba Triple H. ¿Sabes? Sí, es de eso. Scott Steiner, un montón de gente. Tiene que ponerle en esa camiseta a Papi Beans. Entonces abajito se pone Triple H. ¿Sabes? ¿Sabes? Obviamente estás con la esposa, con la hija del boss. No, claro. Triple H no era... Triple H se llamaba el WCW Killer. Exacto. Literalmente Evolution fue por un propósito. Era elevar a la estrella, pero también a todo el que llegara, matarlo. O sea, que no hubo... Ahí no fue que llegó este... No hubo la transición esa de... ¿Cuándo fue que pasó lo que compraban el WCW? ¿Qué año fue? No, no. No, eso fue 2001. 2001. 2001, 2010. 2001. 2001. Pero 2003 para 2004 fue un buen año para ellos. Hicieron el propósito y para mí está ahí. Hablando de esa misma facción, vamos a hablar de S.H.I.E.L.D. De otra manera, crearon tres. ¿Puedo decir la palabra? Crearon tres leyendas. Tres luchadores élite. Porque yo no puedo sacar a Dean Ambrose de esa... ¿O no? ¿Leyenda? Bueno, para... ¿O Roman Reign lo es? ¿O no lo es? Estrella. Estrella, sí. Estrella. Yo diría leyendas irse un poquito de lejos. Pero yo diría... ¡Hoy your horse! No, no, hold your horse! Luchadores élite, sí. Futuras leyendas. Ok, ok, ok. You're right. Futuras leyendas, sí. Pero que son leyendas hoy. No, no, no. 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 Déjame dar rewind. Déjame dar rewind. Le veo que... Román Reign, ¿qué es el segundo lugar en el WCW, por si acaso? No, pero es un robo. Es un robo y no entremos ahí. Ok, pero espérate. Según, según el WCW, ellos miden desde, creo que es junio del año pasado a junio de este año. ¿Verdad? Y que han tenido mejor historia. Pero escucha, escucha. Es Román. Si tú me dices a mí, yo te lo voy a dar, Román Reign, yo lo hubiese puesto en primer lugar. Ajá. Si esa historia hubiese quedado dentro del periodo, vamos a darle a esta gente de WCW, que hubiese sido de junio a septiembre. Ajá. Ahí yo 100% se lo hubiese dado a Román Reign. Porque esa promo que él hizo con John Cena para setear el ángulo en SummerSign. Wow. Honestamente. Increíble. Honestamente, para mí, ahí ya yo entendí que Román Reign ya está al nivel que se supone que tiene que estar. Ya él, ya Román Reign está en, ya él se siente en su... Está ahí. Sí, ya él está cómodo, él se siente que está en su... Él está con los Rock, con los Hogan, con los Austin. Sí, no, no, obligado, obligado. Ya Román Reign se siente cómodo en su personaje. Ya él no necesita tener un papel aquí de frente y que le digan, tienes que decirle esto, tienes que decirle esto. Ya tú ves que el hombre ya está en el nivel donde queríamos verlo. Exacto. Pero lo que pasa es que Vin se negaba a virarlo a rudo. No sé por qué, diablo. Porque esto... Yo no sé, o sea, yo no conozco... Ah, esto voy a decir lo que pasó ahí. Ahí pasó de que ellos pensaban que iban a poder hacer lo que pasó con Cena, de que aunque lo abucheaban, iban a ser chavos. Y iba a estar todo bien. Y no fue así. Y Román es una persona diferente. No es lo mismo, no es la misma generación tampoco. Es una persona diferente. Sí, no es la misma generación, así que eso fue lo que pasó con eso. Sí. Pero no lo pusieron en primer lugar. Se lo dieron a Kenny Omega. Está bien, Kenny Omega es un tremendo luchador y ha capturado campeonato. El líder de Elite allá en AEW, una facción. Anyways, está bien. Sí, porque ganarle a Jungle Boy está ahí arriba con ganarle a Edge y a Daniel Bryan. Aquí lo que hay es sangre, sangre, sangre. Estamos gente. Ganarle a Jungle Boy es lo mismo que ganarle a Daniel Bryan y Edge. Compre la comida orgánica, ¿siervo? Con eso nada más estás muerto. Pero vamos a hablar de otra cosa. Sí, pero es que ellos tienen que buscar gente para que podamos. Kevin, Kevin, ¿qué tú tienes que decirle a The Shield? Tú no entiendes la lucha, chicos. O sea, ellos necesitan elevar talento. Chico, hay que más elevar. Hay que más elevar ahí en AEW. Hay mucha política, chicos. Vamos a hablar de The Shield. Oye, por cierto, cuando llegue Bray Wyatt a la AEW, que sea líder del Black Order, vamos a hablar de facciones. Si traen gente, si traen luchadores claves a esa facción, cuando llegue Bray Wyatt al Black Order. ¡Hagame caso! Bray Wyatt va para el Black Order Nightly Play Break. ¿Quién carajo son el Black Order? Pues deja que se vea la que venga el Bray Wyatt. Es el Dark Order. Es el Dark Order. Está bien, tranquilo. ¡Wow! ¡El Dark Order! ¡Pegaron una! ¡Ja, ja, me ganó! Anyway, porque en AEW lo que hay son facciones nada más, ya nadie es un luchador solo. ¿Pero qué? ¿Qué tú tienes que decir de The Shield? Vamos a decir, ok, dame los números, ya. Ya, 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 ya. Mira, de The Shield no hay que decir más nada. Ya, ya. Vamos para el próximo. Bueno, vamos para el último. No hemos hablado del más grande que se supone que estamos hablando. ¿Vamos a hablar de AEW? Ese mismo. Sí, yo empiezo. Voy a empezar con Doctor. Doctor, ¿qué significó para ti AEW? Vamos. Diferente. Cuando yo veía lucha en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando estaba en la WCW. Que me encantaba ver WCW. Me encantaba. ¿Qué pasa? A mí no me gustaba a Hulk Hogan como luchador. ¿No? No, nunca me gustaba a Hulk Hogan como luchador. Jamás a nadie. Nunca, nunca. A nadie. El Razor Ramón me gustaba con su personaje de Hey Chico. Kevin Nash nunca me gustó como Diesel. Nunca. Jamás. Basura. Exacto. ¿Qué pasa? Que el impacto que ellos tuvieron con el cambio que tuvieron de tener a Hulk Hogan como técnico por primera vez. Eso fue todo. Eso fue todo. Ese impacto. Para mí eso fue todo. Como técnico. Y el micrófono que tuvo, el hit que tenía Hogan. Sí. Hacer todas las noches, pintar las espaldas, destruir luchadores. Todo eso cambió la lucha libre, pero fue por el cambio de Hogan. Exacto. Para mí, para mí, yo lo tengo en tercer lugar. A la NWO. Por el impacto. A la NWO. Por el impacto que tuvieron. Diablo, se está poniendo todo difícil. Por el impacto que tuvieron. Pero honestamente, yo no. Yo veía a la NWO, pero no era por, era más por, vamos a ver qué va a decir. Vamos a ver qué van a hacer. Pero yo no veía a la NWO para, o vamos a ver sus luchas. Era luchas interesantes. Para mí las luchas eran. Era, la NWO fue, no sé. Era bueno verlos salir, hablar un ratito y ya. Era cool. Para mí sí. Para mí sí. Eso era lo entretenido. Y obviamente el impacto que tuvo el Viro de Hogan. Bien, eso fue todo. Sí. Pero en cuestión, es malo. Voy a bajar a la cuarto. Voy a bajar a la cuarto. Sí, 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 sí. Estoy así, bien, bien, bien random. Sí, lo voy a bajar a la cuarto. Kevin. Mira, lo que sucede con el NWO es que esto sucede en una, no había mucho internet. O sea, ya tú no tenías diciendo hoy en la página. Mira, hoy se vira Hulk Hogan rudo. El Jager tiene una cara que me dañan y me tiran un extraje. Tú era chavo. Tú y muchos mentes de mí me más igual que tú. Anyway, tú te creías que ellos venían a invadir de verdad? Porque no había internet. Tú dudabas qué hacían ahí cuando hubiera Hulk Hogan. La diferencia con NWO, además de ese impacto de esa noche, que de hecho se supone que fuera Bret Hart que apareciera, no, Hogan. Esos son chismes de acá. Sí. Es que ellos trascendieron medio. Tú tenías Carmelón, Dennis Rodman en el NWO, en ángulo con el NWO. Sí. Ellos tenían carro de NASCAR. Ellos trascendieron mucho medio. Y eso fue parte del boom de los fines de los 90. No, pero eso fue Steam, ¿verdad? O sea, eso fue Steam. Sí, eso fue un par de años antes, los 80. Pero el impacto cultural como DX, yo diría que ellos tuvieron un impacto más global que el mismo DX. Uy, se está poniendo difícil. Si tú miras que ellos cruzan a todos esos medios, porque hasta en Jaylen o Salem, que era un talk show, el número uno, en programas de televisión, o sea, era una cosa de que ellos took over. Sí. O sea, ¿qué tomó? MTV, MTV Spring Break. Mike, tu turno, Mike. Bueno, estoy, aunque no lo creas, estoy de acuerdo con los dos, con lo que están diciendo, porque lo que Kevin está diciendo del impacto cultural fue más grande que DX, y el de DX fue grande porque el Too Sweet lo decía todo el mundo también. NWO for Life, eso era algo que todo el mundo decía. Este, el impacto cultural en Late Night con Jaylen o lo de las finales de la NBA, Rockman y Hulk Hogan, todas esas cosas así. Pero en luchas, yo creo que la más memorable es la de Rockman, la de Rockman y Karl Malone. Porque en lucha, no hay ninguna lucha que tú digas que la lucha de NWO estuvo buena. Ninguna. Porque después la NWO se pareció un circo, después la NWO se convirtió en lo que se parece a D-Li, ahora que está todo el mundo allí. Sí, pero ahí fue cuando se empezó a dañar. Sí, Virgil, que si Brian Adams, que si trajeron a Karl Henning para allá, si es necesariamente. No, exacto. Después hicieron el Wolfpack. Pero el Wolfpack tenía mejores luchadores. Sí, pero lo que pasa con la NWO es que ellos tienen una mala fama de enterrar a sus luchadores, mantener a los nuevos abajo. Locked up. Y eso lo dice todo el mundo. Pero de ahí sale la creación de Sting. Está la nueva imagen de Sting. Y go over. Pero que además del impacto mundial, también está lo negativo. De DX no hay mucho negativo de qué decir, en cuestión de holding people down. Sí, sí. En NWO, sí. Sí, eso es verdad. Yo lo que creo es que NWO, conocemos a la NWO como Black and White, pero también salieron lo que es el Latin World Order. Salieron diferentes, múltiples, múltiples facciones de lo que fue la guerra de la NWO, porque nos estaban buscando qué hacer con tantos luchadores y con tantas facciones. Pero estoy bien de acuerdo con lo que dice Mike, con lo que dice todo el mundo. Es que fue tan y tan global para que no se vio nada como eso. De hecho, eso fue lo que estaba matando al WWE. Exacto. Sí, eso era el Rated World. Pero fueron 20 semanas por ahí, 20 y pica semanas, algo así. No, fueron 83. 83. 83 porque el podcast de Bicho se llama 83 Weeks, ¿verdad? Espera, ¿dónde estás? ¿En qué postura de hombre? Están a buscar el que ver dónde es que era el Chela Querida, porque eran 20 y yo, pero eran muchos titulares. Bueno, vamos al Mambo, porque ahora hay que... Ah, pero hay que decir... No, espérate, vamos a hacer unos honorable mentions. Honorable mentions, ¿sí que iba a decir? ¿Te gusta irte a cumplir tanto? Mención honorable. Mención honorable. ¡Oh, sí! Bueno, estás apretado porque los mentes de mí me quieren sacarle y no puede porque este es el show del Papayaga. Pero... Hablate con Javier. Dile, ya, se acabó esto. Dile, no. Mira, ni Javier, mira, ni Javier, ni Hugo mandan aquí. Adelante. Adelante. ¿Oíste? Zumba y Andrés. Mención honorable. Los Boricua. Ah. Ah. Oh, sí. Sí. Sabio, Miguelito, Castillo y Estrada Jr. Lamentablemente eran Jorgen y WF. Lamentablemente. Pero fueron una facción y nos representaron en las dos. Nos representaron y Sabio es tremendísima persona y es... Sí. Pero... Y Huracán Castillo y Miguelito, a pesar de que Miguelito se pasaba caminando por el camerino. Pero, anyways... Anyways... Este... Ay, yo nomás. Yo no, yo. Ver beso peluro, verga, papi. Diablo. Déjalo. Mira, ya eso está... Eso se jodió. Toma, toma. Mira, la verdad es que otro... Ah, el que me va a joder soy yo, además es el que fui yo que lo deje. Anyways... Pero, la verdad es que, mano, lo tenían... Lo estaban usando como yo, hermano. O sea, es... ¿Tú crees que los Boricua eran para hacer algo más grande? I mean... Mano, es que fue el timing, el timing no fue perfecto. No, porque ahí no fue que estaba empezando... The Nation y DOA y DX y Heart Foundation. Sí, pero DOA... DOA, esas eran... Los Boricua eran muchísimo mejor que DOA. Seguro que sí. Perdona. Mil veces. Y yo sé que Sabio es para nadie uno de los DOA allá, pero... Eran... Olvídate, DOA... Ah, diablo, no. No se pueden poner al nivel de... Ah, y las facciones esas que eran de los locos, de los... ¿Cómo se llama? The Oddities. The Oddities. The Oddities también. La calzoncita estaba nice. La entrada estaba nice. Sí. Eso es lo único. Y estoy seguro que tuvieron que haber vendido un pal de camiseta. Mira, otro... Otro... Los perros del... Del mar. De México. De México. De México. Oh, cierto. Cierto. Tremendo. De esa gente... Hay que... Hay que mencionarlo. Esa me gusta. Ah. El perro... El perro guayo. El hijo del perro guayo. El hijo del perro guayo. El hijo del perro guayo. Y otra que vamos a mencionar, aunque no le gusta hacer entrevista y es glorioso, la familia de Milenio. Claro que sí. Claro que sí. Cierto, cierto. La familia de Milenio cambió la lucha libre en Puerto Rico. Claro. La familia de Milenio es grande en eso y Star Corporation. Sí, pero Star Corporation era una pareja. No, pero era facción en IWA con la momia y toda esa gente. Ah, bueno, con Ricky. Sí, sí, sí. Con Ricky y la momia. Esa era la facción grande. Hubieron muchas facciones como los Intocables, obviamente los Intocables, la compañía, muchas cosas. Hubieron muchas facciones. Los rabiosos. Sí. Los rabiosos. Los rabiosos fueron un cambio. Hubieron varios. Sí, pero los rabiosos, cuando hablamos de los rabiosos, que es una pareja. Como tú dices, Javier es una pareja. Más la pareja. Yo sé que estuvo Estefano y todas las cosas. O sea, pero los rabiosos que tuvieron más consistencia fue Big y Blitz. Y literalmente, mano. Ellos eran dinero. Cada vez que yo veo a Big. No, a Big. Big es el lucho más bruto que tiene la lucha libre en Puerto Rico, mano. Big, donde quiera que esté. Yo espero que no sigas a ti igual de bruto que antes. Dice. No cual de aspecto, con mi madre que te desproso. Mira, Big es a fuego, pero es bastante brutito porque es fanático de Lebron. No, es horrible, bro. No, es horrible, bro. No, es horrible. Que haya cambiado su... Salud de Big, tú. Literalmente, los rabiosos. Literalmente, los rabiosos. Los rabiosos. Vamos a votar. Empieza algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Top 3 o el mejor? No. ¿Top 5? Vámonos... No. Vámonos a Top 3. Vamos a poner la difícil. Ya, ya. Y voy a romper el hielo yo. Antes que Mike empiece a mencionar a mí. Sí. Voy a... Voy a romper el hielo yo. Voy a empezar por el tercero. ¿Por qué? Coño, mano. No me vacilen así. Dale, dale. Creo que en la posición número 3. De las mejores facciones. Va a estar este... Wow. Va a estar Evolution. Está en mi número 3. Es que esto está bien difícil, mano. Es una pieza. No te hubiera echado mal, bro. Este está jodón. Número 2. Número 2. Número 2. Para mí. En este debate. Está DX. Y número 1. Los números no mienten. Los cambios no mienten. Sin ellos no hubiésemos... No hubiese pasado todo lo que pasó después. Número 1 en W. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Doctor Lucha. Ahora va usted. No, no. Que vaya este Mike Jagger. No quiero ver su listita. No quiero ver su listita. Quiero ver su listita. Mano. Número 3 DX Voy a poner la DX Por lo de Triple H y eso El DX es Triple H Básicamente Número 2 The Four Horsemen Ok Y Número 1 Por el impacto Para mí siendo El único grupo que se atrevió A ser rudo En Estados Unidos Y técnico en todo El mundo Te está yendo por favoritismo Tú no te atrevas a poner a The Heart Foundation Número 1 en tu lista Porque es que no fueron para eso No, no, no Una facción de transición Una facción de transición Una facción de transición Pero que tú lo pongas Número 1 Escúchame por qué te lo voy a poner Número 1 Si me dejaras hablar Porque es que tú eres bien lambón Claro que El Dr. Cucaracha dice Que las facciones se hacen Para elevar talentos ¿Verdad? Ajá, ajá Ese grupo No hizo falta Elevar talentos Porque ya estaban elevados Y se unieron Y eran familia No hizo falta hacer eso Cuando tú veas La lucha de Kennedy Stampede En Canadá Y ese grupo salió ahí Contra Stone Cold Goldust Shamrock Y The Legion of Doom Tú vas a entender Porque para mí Son la mejor facción De todos los tiempos Y no es cuestión de favoritismo Te estás yendo por favoritismo Te estás yendo por favoritismo Te estás yendo por favoritismo Pero esa es su lista Por esa es mi Ese es mi Tú pusiste a Evolution 3 Y esa es una La Sofia ¿Tú eres loco? Dale, dale Ese es su lista Dale Ese es mi lista Número 3DX Número 2 4 Horsemen Ajá Puse a Flair y 4 Horsemen Porque tú pusiste a Evolution Y no pusiste a 4 Horsemen En el tuyo Solambón Ajá Tranquilo Basura Vámonos con doctor Lucha libre No, que vaya este Aunque No, ya fue todo el mundo No, falta Kevin No, que Kevin Que Kevin Cojones Pero Kevin No te dejes Kevin No te dejes de darme Kevin Que cojones Mira, Kevin Mira, yo voy a dar mi listado hoy Puede ser que yo me levante mañana Tengo otro cabrón listado Prova Mira, mira la cama Kevin, mira la cama Mira la cámara Mira la gente te sienta Mira, mira la cámara Mira, número 3 DX Wow El 98 para acá Ok Número 2 NWO Por su impacto mundial Que trascendieron muchos medios Wow Número 1 Sin ello No hay lo demás Fueron el molde The 4 Horsemen Wow Esto está bien dividido Halfoundation no está en la lista de Kevin Ellos están Número 4 Bueno doctor Te toca Básicamente tu número 1 ¿Cuál fue Albert? El número 1 Mío fue NWO NWO El de Kevin es 4 Horsemen Y el mío es Halfoundation Exacto Exacto Ok Y que conste El cero de la lista Antes de que empiece la cucaracha Halfoundation como Como No Ruineducha libre No, mira Este Don't ruin cucarachas Este Si vamos a ver De todas esas facciones Horsemen Pudo haber tenido luchas buenas Como facción 4 contra 4 más Pero Las del WO Son unas porquerías No sé qué va a decir Doctor lucha libre Pero en cuestión de una lucha De una facción impactante Yo tengo que ir a Stampede Y tener mejor lucha de facción Que esa Ok Seguimos Tu punto Síguelo Zumba doctor Que es la que hay Yo te tengo la respuesta A esa Mike Pero deja que el doctor No te hable Ok Ok Tercer lugar Dx Dx DINERATION X Muy bien Break it down Ok Número 2 No hay indiscutible DINERATION X El impacto que tuvieron Con Para mí Y insistiendo Que son Michael's China Triple H Y Rick Root Olvídate Y después Con la cuestión De Mike Tyson Elevaron a Stone Cold También Olvídate Para mí Y después Cuando evolucionaron Al Dx Que invadieron allá Brutal Brutal Impacto Demasiado Número 3 Número 3 Número 3 Segundo Wow 4 Horsemen 4 Horsemen A pesar de que fue el molde A pesar de que fue el molde Excelentes luchadores La crema de la crema De la Indulue Esta gente Tiene un legado increíble Son leyendas Esos son leyendas ¿Cuál es? Es Indiculit Primer lugar Ahora es que Si Tengo que irme con el Art Foundation Por más que Por más que yo Por más que me caiga Por más que le quiero Por más que lo quiero De una tida frente Anyways Wow Tengo que irme con el Art Foundation Mano Es que Para mí Brutal The best there is The best there was The best there will be Tranquilízate Tranquilízate Mike Jagger No es como que No somos panas No te equivoques Fuera chat No, no, no Yo entiendo Pero sabes que Acabo de reconocer Que soy la cabeza De la mesa Del debate El Baba Yaga Mike Jagger Yo te he ganado Como 5 corridos De debate Yo no aquí vengo Anyways The Art Foundation Bret Hart Brian Pillman Owen Hart British Bulldog Anvil I mean No se puede hablar Si podemos sacar a uno Maybe Anvil Y Anvil era tremendo talento Lo que pasa es que Anvil Tal vez no tenía La misma exposición Ya cuando estaba Con el Art Foundation Pero antes estaba Con Junto con Con Bret Hart Campeones en pareja Fueron campeones en pareja Bastante tiempo Que le dieron Los campeonatos A A esta gente A los A Marcillo Neri Con Shawn Michaels Los Rockers Los Rockers Wow Este De hecho Eso no cuenta Porque De hecho Vamos a corregirte otra vez Porque tengo que corregirte Muchas veces Yo sé Que vas a decir La ganaron No la televisaron No la televisaron Pero mira The Nazi Boys Si le ganaron A Heart Foundation Y Demolition Está bien Anyways Wow Wow De hecho Demolition no Con otra pareja Oye Es verdad Nos dijimos Legend of Doom Ellos son pareja Son pareja Si pero trajeron Un tiempito Tuvieron este Eso no cuenta Eso no cuenta Ah bien Anyways Pon la musiquita Pon la musiquita De Rey Quiero escucharla Está aquí puesta Mi gente Estoy Estoy sin palabras Estaba muy difícil De verdad Ponerlo en un listado Wow Acaba de ganar Para El entendimiento De Mike Dagger Y Doctor Lucha Libre The Heart Foundation Es la mejor Facción En la lucha libre Yo Yo estoy Que Que A mi Wow Wow Eso Eso lo tienen En tamaño Para puro macho Eso ya que lo tienen En tamaño Para puro macho No porque Esto es este Kid size Oh quizás Esto es Tamaño de hombre Toma Toma Bueno mi gente Bueno Estuvo De verdad Gracias A todos los que se conectó Gracias a Doctor Lucha Libre Gracias a ustedes Hacer su debut En el de Hacer su debut Aquí con Mike Dagger Espero que se repita Manos Seguimos haciendo contenido Para que la gente Se eduque De todas las cosas Y no Y verdad Y se lo goce Así que Kevin ¿Dónde te podemos conseguir En las redes sociales Brother? En YouTube Y en Instagram The Kevin Dagger Experiment Y en Twitter Kevin Dagger Fellow Perfecto Doctor Lucha Libre Wow Este es tu foro Mi hermano ¿Dónde te van a conseguir? En Twitch En Facebook En todos lados Cuando ustedes quieran ver A los más guapos Los más fuertes Puro macho Mucho corazón El Papa Bello De Streaming World Ustedes vayan a Twitch Vayan a Facebook Gaming Vayan a YouTube Hulu Plus Netflix Cinemaxx HBO Max Disney Plus Estamos en todos lados Mi gente Estamos en todos lados Usted va a la plataforma Le da like Le da share Le da follow Usted le pone las notificaciones Cuando yo esté en vivo O sea Usted se quiere ahí Glue Que su fozcón Se siente ahí Se tiene ahí Relax Me ve a mí Destruir los camperitos La basurita Las cucarachitas Los camperos Los hackeritos La va a pasar muy bien Mi gente Gracias a mi gente De Lucha Libre Online Gracias por la meta Oportunidad Venimos a Las cabezas Las echamos en el saco Por ahí vamos Mi gente Ustedes son buenos Así que no se me dañan Doctor Doctor Lucha Libre En todas las redes sociales Bien fácil Doctor Lucha Libre En Mike Dagger Lo que te conseguimos Prober Ustedes sean donde conseguirme Se lo digo Toda la semana Me pueden conseguir En Mike Dagger 84 En Instagram Twitter Y también me pueden conseguir A mí Albert Hernández Kevin Dagger En el mejor podcast De baloncesto El Quinteto PR En Instagram Facebook YouTube Apple Podcast En todo podcast Que hay El Quinteto PR La NBA viene Ya mismo por ahí Y aquí En Lucha Libre Online Que soy su Analista favorito Un analista Analista Por eso dale Follow Y dale un follow Bueno mi gente Estamos en Twitter Estamos en Instagram Como Doctor Lucha Libre Si quieres Estamos tratando De traer contenido O sea Yo trato de traer contenido Así que la motora Soy un tipo Soy un biker Me encanta correr motora Me encanta beber whisky Me encanta el videogame O sea Él es más como Un biker Un biker Mais from Mars Los jatoncitos esos De las motora Más como ese Mira La silla no aguanta más La silla no aguanta más Si yo tuviera la paciencia Este podcast Este debate Es traído Nada más Y nada menos Por los mejores Por los duros En Puerto Rico Emergency Phone Solutions Tienes un problema Tienes un problema con tu teléfono Quieres comprar uno Quieres accesorio Quieres algo para la chilla Para el chillo Para lo que sea Mira 787-710-4920 Emergency Phone Solutions Recuerda de las camisas Hashtag Hashtag Mentes de Mime Comenta aquí Me envía inbox Que eres la camisa De Lucha Libre Online También estamos ahí Dale like Suscríbete a la campanita Manos Sigueno Todos los viernes El gran debate Estamos en vivo también En Lucha Libre Online La mejor página De Lucha Libre en español Me despido Mi nombre es Albert Hernández Ando con el doctor Lucha Libre Mike Dagger Kevin Dagger Albert Hernández Se me cuidan Para la próxima Bye